La sustitución de la solería de la Plaza de Abasto supone un paso más en la reforma integral que se ha realizado. El alumbrado extraordinario de Navidad luce desde el lunes en las zonas más céntricas de la localidad. Fomento económico continúa su apuesta por la formación de desempleados ampliando su oferta para 2015. La hermandad del Rocío de Chipiona celebra el domingo su décimo aniversario. Sebastián Tirado presenta el viernes su nuevo libro de 7 en 7, un arcoiris de ilusión. El cambio de toda la solería del mercado de abastos es una de las prioridades que el Ayuntamiento de Chipiona está atendiendo a través del plan de empleo para mayores de 30 años puesto en marcha en la localidad por la Junta de Andalucía. Trece empleados por un periodo de seis meses a través de dicho plan han comenzado ya los trabajos de sustitución de la solería de todo el mercado de abastos. Uno de los tres proyectos que se van a realizar a través de este plan que ha permitido la contratación de 27 personas desempleadas de la localidad. Este proyecto incluye el cambio de la solería por un material impermeable que no resbala y lo más higiénico posible ya que la solería genera con el paso del tiempo malos olores y suciedad que resulta imposible de eliminar por lo que se va a instalar un material pulido más acorde para la actividad que se realiza en el mercado. Asimismo se va a sustituir toda la red de pluviales y la red eléctrica. El proyecto se va a realizar en cuatro fases para afectar lo menos posible a los comerciantes comenzando por la zona cercana al acceso a la calle Francisco Lara. La segunda fase incluye la parte izquierda donde se sitúan los puestos hortofrutícolas y la tercera toda la parte central. La cuarta fase corresponde a toda la parte izquierda desde el acceso por la calle Víctor Pradera con una inversión global cercana a los 80.000 euros que serán sufragados por las arcas municipales. A esta mejora se suman otras que se han venido realizando en el mercado como el reciente montaje de una nueva estructura de la cubierta interior de la plaza de Abastos que tuvo que ser sustituida a causa de su mal estado y cuyo deterioro podía suponer peligrosidad para las personas que consistió en la instalación de un techado de chapa sándwich aislante del calor y el frío. Asimismo también se llevó a cabo el saneamiento de la techumbre exterior y soportales del mercado de Abastos, impermeabilización por problemas de humedades, la reparación de toda la fachada principal, además del arreglo de toda la zona que rodea el mercado con el soterramiento de contenedores y adecentamiento del acerado, entre otros, por encontrarse en un lugar de referencia turística y ser, en cierto modo, el espejo de un pueblo. Mejoras todas ellas que han supuesto un importante esfuerzo económico por parte del consistorio. El Ayuntamiento de Chipiona procedió el pasado lunes al encendido del alumbrado extraordinario de Navidad que se ha instalado en las calles más céntricas de la localidad. El alumbrado se ha instalado en las calles Víctor Pravera, Miguel de Cervantes e Isaac Peral. También se ha instalado alumbrado en la zona de Valdeconejos. Además, como novedad, se van a adornar la rocaria de la Rotonda del Camaneón, la entrada al municipio y algunas dependencias municipales con artículos de decoración navideña que se están realizando en un taller denominado Decora tu Pueblo con materiales reciclados. La delegación de fiesta recuerda que el alumbrado navideño, compuesto de luminarias LED de bajo consumo que ayudan a disminuir el coste, ayuda a hacer más atractivas las zonas comerciales en estas fechas navideñas y contribuye al mejor funcionamiento del centro comercial abierto, invitando a realizar nuestras compras en el comercio local. La Delegación Municipal del Fomento Económico sigue apostando por la formación en la localidad y continúa con la oferta en esta materia iniciada en 2012 con un nuevo programa para 2015 que incidirá en la formación de idiomas y nuevas tecnologías. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este plan vista la necesidad de formación detectada entre los desempleados de la localidad y ante la falta de oferta de este tipo por parte de la Junta de Andalucía y Diputación, así como a otras entidades que además se amplía para 2015 con respecto a los planes anteriores. El objetivo de la Delegación de Fomento Económico, que dirige Agustín Lorenzo, es seguir dotando de una formación en materias que, si bien no capacitan directamente para un puesto de trabajo, sí preparan a los desempleados a aumentar sus posibilidades de optar a diferentes puestos de trabajo, ya que la formación en idiomas e informática está muy demandada. Los cursos que se ofertan para 2015, cuya inversión asciende a 12.000 euros son los siguientes. En el primer semestre está previsto celebrarse un curso de inglés básico turístico de 126 horas, uno de iniciación a la informática de 50 y un ciclo de filmática de 126. Y al segundo semestre serán impartidos un curso de alemán básico de 126 horas, un curso de iniciación a la red de internet de 50 horas y un curso de diseño gráfico y web de 126 horas. La hermandad del Rocío de Chipiona, elegida canóicamente por la diócesis Asidonia-Jerez, celebra el próximo domingo 7 de diciembre su décimo aniversario. Para ello, el cortejo procesional con el sinpecado de la hermandad de la Capilla en calle Castillo partirá a las 12 de la mañana dirección a la parroquia Nuestra Señora de la O, donde se celebrará una eucaristía en honor a la hermandad. Posteriormente, a las 2 y media de la tarde, se llevará a cabo una convivencia en el Salón de Celebraciones de Juan Vera, en el Camino de las Veredas, con degustación de berza chipenera. La hermandad pretende con esta cita, además de conmemorar su décimo aniversario, recaudar fondos para la propia entidad y colaborar con Cáritas de cara a las fiestas navideñas. El chipenero Sebastián Tirado presenta el próximo viernes un nuevo libro de cuentos, de siete en siete, una arcoiris de ilusión. Esta nueva publicación está compuesta por siete libros que cuentan diferentes historias, todas ellas inspiradas en Chipiona y muy relacionadas con la naturaleza y nuestro entorno. Cada uno de ellos es de un color diferente, al igual que los siete colores que componen el arcoiris. Sebastián Tirado presentará su nueva publicación dirigida a todos los públicos el próximo viernes en La Peña, la Cruz del Mar, a las 8 y media de la tarde, presentado por Rafael Ruiz López, presidente del Club de Amigos de la Naturaleza Cáns y cuyo acto tendrá entrada libre. Siete cuentos distintos con temática infantil, pero cada cuento tiene siete páginas, cada uno de un color distinto, coincidiendo con los colores del arcoiris. Luego, cuando se pone el libro de canto, se debe ver el arcoiris. La separación entre cuento y cuento es una pintura de una mujer de Chipiona, una pintora chipionera, son siete pinturas, por lo tanto, y por un lado lleva una pintura y por otro lado lleva un escrito bien de los siete ríos más importantes de España, los siete picos más altos de España y algunas curiosidades de carácter cultural y ecológico de Chipiona. Previsión del tiempo para mañana, 16 grados de máxima ni mínima de 10 viento noroeste de 20 kilómetros hora y 25% de probabilidad de lluvia. Coeficiente medianoche 0,86, mediodía 0,88, pleamar 1,16, 1,38 y bajamar 7,23 y 7,43. Farmacia de Guardia, Murillo Martínez en la avenida de Rota 52. Exposición de pinturas de Andrés Mérida, en el Castillo hasta el 19 de diciembre. Mercado navideño del 5 al 8 de diciembre en la plaza Pío 12. Inauguración del Belén Municipal, sábado 6 de diciembre a las 8 de la tarde en el Castillo. Competiciones y exhibiciones deportivas, sábado 6 de diciembre de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 7. Décimo aniversario de la hermandad del Rocío de Chipiona, domingo 7 de diciembre a las 12 de la mañana procesión con el sinpecado desde la capilla de la hermandad hasta la parroquia Nuestra Señora de la O, donde se celebrará una misa a las 12 y media. A las 12 y media de la tarde, acto de convivencia en el Salón de Celebraciones de Juan Vera. Concurso de Ajo, domingo 7 a las 10 de la mañana en la Plaza de Andalucía. Pasacalles Peppa Pig, domingo 7 de diciembre a partir de las 4 y media de la tarde con salida desde la Plaza de la Esperanza. Al finalizar el pasacalles, los niños podrán montarse las atracciones y la recaudación será destinada a la compra de alimentos para Cáritas.